La Corporación Ambiental Regional de Santander CAS realizó una reunión con los 72 alcaldes de la jurisdicción para entregarles la información referente a los manejos de gestión del riesgo, en lo respectivo al cumplimiento de las normas ambientales para revisar y cuidar las cuencas de las quebradas o ríos en cada municipio, como medida preventiva en la ola invernal que atraviesa el país. En la reunión participaron las directivas de gestión del riesgo del departamento y funcionarios del IDEAN. La Corporación hizo la invitación a los 74 alcaldes de la jurisdicción para hablar sobre el tema de riesgo, la gestión del riesgo que tiene que todo alcalde implementar. Frente a la Corporación, nosotros también estamos dando todas las indicaciones que se deben tomar frente a la norma ambiental. El compromiso de que los alcaldes, las secretarías de planeación, tienen que ordenar su municipio, mirar y tomar las medidas necesarias para que en municipios donde hay quebradas, que pasan por el municipio, verificar que estos asentamientos de gente que ha hecho casas, haber realizado viviendas a la orilla de estas quebradas o de estos ríos, pues los alcaldes toman las medidas necesarias para que en su momento no tengamos que lamentar alguna catástrofe como se ha ocurrido a nivel nacional. Entonces a raíz de esto también le invitamos hoy a gestión del riesgo del departamento, el doctor Ramón Leal que nos está acompañando hoy para hablar sobre el tema. También le invitamos al IEDAN, que es la persona que maneja la parte hidrográfica del país y nos dice cómo están evolucionando las lluvias en el país y que tomamos todas las medidas. También nos acompaña el procurador agrario del departamento, el doctor Balagueras, y entonces por lo tanto es la institucionalidad la que está hoy acá diciéndole a los alcaldes que debemos cumplir con la norma, que debemos cumplir con la parte ambiental y que hay compromiso de todos. El director encargado de la CAS advirtió que estas normas no son nuevas y que se retomará la obligatoriedad para el cumplimiento de las mismas. Y decirles que esto no es nuevo, que lo que se está hablando no es de que salió hoy ni ayer que porque se ocurrió un accidente o porque ocurrió una catástrofe. Desde el año 50 Colombia ha sido garantista y se ha verificado y se ha solicitado que las rondas hídricas se cuiden, se mantengan y por lo tanto se tenga el espacio como son los 30 metros a la orilla de cada río o de 100 metros a la orilla de los ríos, 30 metros en las quebradas y por lo tanto decirles que lo que está pasando pues ha sido también una responsabilidad de muchos mandatarios que han dejado y ha premiado para que sigan construyendo. La dirección del riesgo departamental advierte que es necesario retomar la información ancestral para darle manejo a las consecuencias que puede traer el desarrollo de urbanizaciones poco planificadas. Además que en gestión del riesgo todos participamos con la orientación de las administraciones municipales. Siempre tenemos temporada de lluvias en estas épocas, se nos está olvidando la información que traíamos desde los abuelos, que en esta época era época de lluvias, lo que pasa es que se viene incrementando lluvias atípicas, se presentan y vale la pena decir que hoy día somos más habitantes, hoy día tenemos más personas que se hacen en lugares que no deben hacerse como la ronda de los ríos, la ronda de las quebradas. Uno entiende la situación de muchas familias colombianas que de pronto no tienen los medios para poder tener su vivienda digna de tener todas las condiciones, pero dentro de todo, como lo dice el artículo segundo de la ley 1523, no solamente las autoridades territoriales son los responsables del tema de gestión del riesgo, sino cada uno de los colombianos. Si nosotros trabajamos en prevención, vamos a economizar, vamos a ahorrar muertos, vamos a ahorrar afectados, heridos y demás. Venimos trabajando con los alcaldes, hoy esta es una excelente oportunidad para resolver las dudas. El manejo no va a ser una disertación en la cual nosotros vengamos simplemente a dar una información, a entregar algún material, sino vamos a escuchar desde las regiones a ver cuáles son los problemas que tienen para poder orientar a los alcaldes y a las administraciones municipales. Muchas veces sucede algo en un colegio y todo dice gestión del riesgo y resulta que eso es de un sector que se llama educación. Entonces si cada sector asume la responsabilidad que le corresponde y somos transversales en todo lo que hagamos, podemos mitigar los riesgos. También se hace un llamado para conocer e identificar los territorios en cada municipio y en el departamento entero y con ello realizar las nuevas planeaciones y los planes de contingencia. Vale la pena decir que cada municipio tiene su plan municipal de gestión del riesgo y gestión de riesgo se habla de conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo del desastre. Lo primero es conocer el municipio, si nosotros no conocemos nuestro territorio, el porqué de las cosas. Elías nos daba un dato que teníamos más de 500 mil ríos y quebradas en todo el país. Si eso lo entendemos, vea Santander es más grande que 108 países del mundo, en el que es mayor a Puerto Rico, es mayor a Qatar. Tenemos la población superior a 96 países del mundo, es para que miremos la magnitud de departamento que tenemos y eso lo tienen que tener en cuenta sus alcaldes. En cada municipio, si conocen su municipio, si conocen las fallas geológicas en las cuales están los municipios, municipios de más de 400 años que lastimosamente están ubicados en unas zonas donde geológicamente están expuestos a un riesgo de remoción en masa, pues hay que aprender a tener los planes de contingencia, hay que tener a exigir las normas de construcción, a respetar las rondas de las quebradas y de los ríos, que lastimosamente tenemos esa herencia de muchos años atrás en donde tenemos ya comunidades prácticamente a la orilla de un río. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces debemos pensar en el tema de reforestación, tenemos que pensar en el tema de planes de evacuación, tenemos que pensar en no seguir dejando personas a los ríos, tenemos que seguir pensando en recuperar la vida de los ríos, ¿sí? Y que las decisiones importantes que se va a hablar hoy es que los ríos tienen una cuenca, entonces no solamente el río que nos pasa aquí al lado del municipio, sino la cuenca de ese río y a dónde va ese río también a llegar, de dónde es tributario. Entonces tenemos, por ejemplo, quebradas que terminan en un río, este río termina en otro río y ese río termina en otro río de mayor magnitud que le llega a un municipio. Entonces, las decisiones que se tomen cuenca arriba en un municipio pueden afectar cuenca abajo a los otros municipios. Entonces, son por eso tareas que ya nos tienen que organizar las corporaciones, nos tienen que organizar desde la gobernación de Santander y en ese camino es que estamos trabajando. Definitivamente necesitamos una reingeniería en las gobernaciones, en las alcaldías, pensar en que cada municipio debe tener una persona exclusivamente trabajando en gestión del riesgo. Esto no puede ser un chicharrón más de otro secretario del despacho, porque de lo contrario no se va a atender porque siempre el día a día va a consumir a la administración pública y no vamos a tener una persona trabajando en conocimiento de reducción y manejo del desastre, que es en últimas lo que tenemos que trabajar para garantizar que realmente seamos menos vulnerables. Gracias por ver el video.